En las últimas horas, las redes sociales y medios locales han sido inundados por rumores sobre la supuesta muerte de uno de los principales hombres de confianza, de Iván Archibaldo Guzmán, Oscar Noé Medina González, mejor conocido como El Panu. Este nombre resonaba con fuerza en el oscuro mundo del narcotráfico mexicano, siendo un personaje clave en la estructura de seguridad de Los Chapitos. La noticia de su muerte llega en un momento de alta tensión en Sinaloa, donde el cártel de Sinaloa se ha visto envuelto en violentos enfrentamientos internos entre las facciones de Iván Guzmán y El Mayo Zambada. ¿Pero quién era El Panu y qué implica su desaparición para el futuro del cártel? En este video exploraremos la trayectoria de este temido sicario, su ascenso en las filas del crimen organizado, y cómo su muerte podría significar un cambio drástico en la guerra interna del cártel de Sinaloa. Oscar Noé Medina González, mejor conocido como El Panu, se podría decir que tuvo un origen tan nebuloso como la propia historia del narcotráfico en México. Nacido en Sinaloa en 1983, hay pocas certezas sobre su infancia o juventud. Al parecer, no dejó demasiados rastros en sus primeros años de vida. Tal vez, si hubiera llenado alguna solicitud de empleo o actualizado su perfil en redes sociales, tendríamos algo más de información. Pero no, en su caso, parece que la discreción fue clave, fue parte del ejército como algunos afirman, ¿quién sabe? Lo cierto es que, para cuando llegó a las filas del cártel de Sinaloa, ya tenía todas las habilidades necesarias para sobrevivir en el violento mundo del narcotráfico. Su ascenso en la organización no fue nada discreto. Eso sí, a pesar de que la competencia por destacarse en un cártel como el de Sinaloa es brutal, El Panu lo hizo parecer fácil. Con una combinación de lealtad inquebrantable, astucia y una capacidad indudable para el trabajo sucio, rápidamente llamó la atención de Iván Archibaldo Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Como si fuera poco, El Panu se ganó el título de hombre de confianza de Iván. Porque claro, ¿quién no querría un sicario que mezcla lealtad con una inclinación por la violencia extrema? Su carrera parecía estar destinada a grandes cosas, si es que podemos llamar grande a supervisar la maquinaria del caos. Cuando el Nini, anterior jefe de seguridad de los Chapitos, fue arrestado en 2023, El Panu no dudó en tomar las riendas. Al fin y al cabo, en el cártel de Sinaloa, el vacío de poder se llena más rápido que los rumores en redes sociales. Era la oportunidad perfecta para consolidarse aún más cerca de los Guzmán. Y El Panu no iba a desperdiciar el momento. Claro, en un entorno donde la traición está siempre al acecho, ser el leal no es poca cosa. Y El Panu fue justo eso, una especie de escudo humano de confianza, siempre dispuesto a poner el cuerpo por Iván. El papel de El Panu no se limitaba solo a la seguridad, también coordinaba operaciones y supervisaba a los comandantes regionales de los Chapitos. Su trabajo no era para los débiles de corazón, mantener a raya a los rivales, asegurar las rutas del tráfico de drogas y de vez en cuando encargarse de la limpieza cuando las cosas se salían de control. Aunque, con su enfoque pragmático, eso de limpiar probablemente implicaba más muerte que orden. Sus habilidades en el campo lo hicieron indispensable para Iván. Y si alguien lo dudaba, su capacidad para aplastar amenazas dentro y fuera del cártel era más que suficiente para demostrar su valor. Así, en los años recientes, El Panu se consolidó como un hombre clave en el cártel de Sinaloa, temido y respetado a partes iguales. Pero como siempre ocurre en este negocio, el poder no es eterno, y el ascenso meteórico de El Panu estaba a punto de encontrarse con el ocaso. Un informe militar al que Milenio tuvo acceso detalla que luego de la detención el 22 de noviembre de Néstor Isidro Pérez, alias El Nini, los Chapitos ya eligieron como su nuevo jefe de escoltas a Óscar Noé Medina González, El Panu, un hombre de bajo perfil, pero cruel y despiadado, que no teme correr cualquier riesgo para proteger a sus jefes. La muerte de El Panu no fue una sorpresa para aquellos que siguen de cerca el caos que es la guerra interna dentro del cártel de Sinaloa. Este cártel, conocido por ser una de las organizaciones criminales más poderosas y letales del mundo, también se destaca por sus constantes luchas de poder. Y es que cuando tienes dos facciones principales, los Chapitos, liderados por los hijos de Joaquín, El Chapo, Guzmán, e Ismael El Mayo Zambada, un veterano en el mundo del narcotráfico, el conflicto no es una posibilidad, es una certeza, desde la captura de El Chapo, el cartel ha tenido que lidiar con una situación incómoda, la división del poder. Por un lado, Los Chapitos, encabezados por Iván Archibaldo Guzmán, han intentado mantener el legado familiar. Por otro, El Mayo Zambada, con sus años de experiencia y redes de contactos, ha buscado asegurar su propio control sobre el imperio. ¿Qué podría salir mal? Bueno, prácticamente todo. La rivalidad entre ambas facciones no es un asunto nuevo. A lo largo de los años, hemos visto enfrentamientos sangrientos que han dejado claro que la paz no es una opción en este universo criminal. Y es aquí donde entra El Panu, quien jugó un papel clave en esta lucha de poder. Como el hombre de confianza de Iván Guzmán, El Panu no solo estaba encargado de la seguridad personal de Los Chapitos, sino también de coordinar ataques contra la facción rival. Porque claro, nada dice negocios como un buen tiroteo en plena calle. Según informes, la muerte de El Panu fue el resultado de un ataque bien calculado por parte de sicarios leales a El Mayo Zambada. Se dice que fue emboscado junto a su mano derecha, un tal El Demonio. Ambos fueron asesinados en lo que parece ser un mensaje claro para Los Chapitos. Su poder no es tan absoluto como creen. La ironía, bueno, El Panu probablemente había coordinado emboscadas similares en su tiempo, pero como se suele decir, todo lo que sube tiene que bajar. Este tipo de ataques internos no son inusuales en el cártel de Sinaloa, donde la lealtad cambia más rápido que el clima en Culiacán. A pesar de que Los Chapitos y El Mayo Zambada han compartido el control del cártel durante años, los enfrentamientos entre ambas facciones no han dejado de crecer. La lucha por el control de los territorios y las rutas de tráfico se ha intensificado, con cada bando intentando consolidar su poder y eliminar a los principales operadores del otro. La eliminación de figuras clave como El Panu es parte de una estrategia mucho más amplia para debilitar a los rivales. En este caso, el golpe no solo afecta a la seguridad de Los Chapitos, sino que también deja un vacío en su estructura operativa. Si El Panu fue eliminado, ¿quién será el próximo en la lista? Y más importante aún, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una facción cuando sus principales operadores caen uno tras otro? Es una pregunta que solo el tiempo y, por supuesto, más balas podrán responder. El destino de Los Chapitos pende de un hilo. Luego de que el 19 de septiembre fue capturado Mario Alexander, el Pigi, el golpe acerca cada vez más a las autoridades a Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de la facción que actualmente libra una guerra contra Ismael Zambada, El Mayito Flaco, quien los culpa de haber entregado a su padre a los Estados Unidos. Tras la captura del Nini, ahora Los Chapitos cuentan en la cúpula de su cuerpo de seguridad con Jorge Humberto Figueroa, alias El 27, y Óscar Noé Medina, El Panu. Ambos son coacusados por Estados Unidos con los chapitos del tráfico de fentanilo a su país. Además de operar sus propias redes de tráfico de fentanilo a Estados Unidos, en las últimas semanas a Jorge Humberto Figueroa, el 27, se le vinculó directamente con el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, que llevó a su captura y a la de Joaquín Guzmán López en un aeródromo cercano a El Paso, Texas. La relación entre Óscar Noé Medina González, alias El Panu, y su jefe Iván Archibaldo Guzmán Salazar, era casi de película, si las películas fueran sobre crímenes despiadados y no sobre amistades que sobreviven la prueba del tiempo. En el universo del narcotráfico la lealtad tiene un precio, y El Panu estaba dispuesto a pagarlo con todo, menos con su vida, hasta que la realidad lo alcanzó. Pero antes de llegar a ese momento, el ascenso de El Panu al círculo íntimo de Iván Guzmán fue rápido y sin obstáculos aparentes. Claro, eso si no contamos los cadáveres que quedaron en el camino. Ser el brazo derecho de uno de los hijos de Joaquín, El Chapo, Guzmán, no es tarea sencilla. El Panu no solo se ganó la confianza de Iván, sino que en un giro que pocos habrían anticipado, terminó tomando el control de la seguridad de Los Chapitos tras la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, en 2023. En el mundo del narcotráfico, cuando uno de los tuyos cae, otro se levanta. En este caso, el reemplazo fue tan rápido que apenas hubo tiempo para preguntarse si El Panu había tenido algo que ver en esa caída. Porque bueno, la lealtad es un recurso raro, especialmente cuando se juega con vidas y millones de dólares. Lo irónico es que, a pesar de la sombra de traición que rodeaba a su ascenso, Iván Guzmán seguía confiando plenamente en El Panu. Después de todo, ¿quién mejor para proteger a uno de los capos más buscados del mundo que un hombre cuya habilidad para sembrar terror estaba a la altura de las circunstancias? Las malas lenguas dicen que El Panu jugó un papel clave en la entrega de El Nini a las autoridades, una decisión supuestamente orquestada en el círculo cercano de Iván, donde las traiciones están a la orden del día. Pero para Iván, eso no importaba. Para él, El Panu seguía siendo la persona indicada para ejecutar las órdenes más sucias. Bajo su mando, el Panu no solo controlaba la seguridad personal de los Guzmán, sino que también coordinaba a los comandantes regionales de los Chapitos. Estas no eran tareas para cualquiera, se necesitaba alguien con nervios de acero y una capacidad especial para la crueldad. Y vaya que El Panu cumplía con ese perfil. Claro, su verdadero valor no estaba solo en proteger a los Guzmán, sino en manejar las operaciones más oscuras del cartel. Desde el tráfico de fentanilo hasta los ajustes de cuentas, El Panu se encargaba de mantener la maquinaria del cartel en pleno funcionamiento, y lo hacía con una eficiencia aterradora. Su grupo de sicarios, Los Ninis, no tenía reparos en usar la violencia extrema para resolver cualquier problema, ya sea un competidor en el negocio o un colaborador que no estaba cumpliendo con las expectativas. De acuerdo con un informe militar al que Milenio tuvo acceso, los hijos de El Chapo Guzmán eligieron poner su seguridad en manos de este personaje, luego de la detención de Néstor Isidro Pérez Salas El Nini, ya que lo consideran una persona de su entera confianza. Nacido en 1983, El Panu goza de nexos con la vieja guardia del cártel de Sinaloa. Por ejemplo, está ligado a la familia Tapia del Triángulo Dorado, la cual ha traficado droga para El Chapo, y cuidado a la espalda de Ismael El Mayo Zambada. Durante el culiacanazo de 2019, estuvo dispuesto a proteger con su cuerpo a Iván Archibaldo Guzmán, en caso de que el ejército buscara abatirlo. Además, había dado órdenes para asesinar a militares en caso de ser necesario para frenar su detención. Actualmente, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de cuatro millones de dólares por información que lleve a su captura, para juzgarlo por tráfico de fentanilo, posesión de armamento militar y explosivos y lavado de dinero. Otra de las cualidades que le valieron a El Panu su nuevo puesto, es que sabe mantener un bajo perfil, contrario a El Nini, quien según este informe llevaba meses desobediendo a sus jefes, quienes le pedían ser más prudente. Mantenía una amistad con el cantante Peso Pluma, se paseaba por la capital de Sinaloa en carros de lujo, hacía grandes fiestas al norte de Culiacán, tiraba balazos al aire y se rodeaba de mujeres que podían representar un peligro para la organización. Si pensabas que el tráfico de drogas era simplemente intercambiar productos en las sombras, permíteme desengañarte. En el mundo del narcotráfico, especialmente en el imperio que ayudó a forjar El Panu, la violencia no es solo un efecto colateral, es un componente clave. Y si hablamos de tráfico, no podemos dejar fuera el nombre de la estrella más reciente del cártel, el fentanilo. Esta droga sintética ha dejado su huella tanto en los mercados de Estados Unidos como en el violento submundo del narcotráfico mexicano. Y El Panu estaba en el centro de todo. El cártel de Sinaloa, bajo la supervisión de los chapitos y personajes como El Panu, no solo distribuía fentanilo, sino que lo manufacturaba en cantidades industriales. En ese sentido, El Panu no era solo un sicario más. Era uno de los engranajes clave que mantenía esta lucrativa y mortal maquinaria en marcha. La DEA lo incluyó entre los más buscados, no por su carisma o su capacidad para mantener una conversación inteligente, sino por su habilidad para mover toneladas de esta droga, mientras sus sicarios destruían todo a su paso. El fentanilo, una droga más potente que la heroína y que se ha convertido en una epidemia en Estados Unidos, se ha vuelto el motor económico del cártel de Sinaloa. Y El Panu era, según las autoridades estadounidenses, uno de los supervisores de este comercio letal. Se aseguraba de que la cadena de producción desde los laboratorios clandestinos en México hasta los distribuidores en el norte funcionara sin problemas. Su habilidad para coordinar la logística de este negocio y para hacer que cualquier obstáculo desapareciera, lo convertía en una figura indispensable para los chapitos. Nada dice trabajo bien hecho como tener a la DEA ofreciendo una recompensa de 4 millones de dólares por tu captura. Por supuesto, todo este negocio lucrativo no venía sin costos. Para mantener el control, el Panu utilizaba tácticas de intimidación que podrían hacer que un manual de tortura medieval pareciera literatura infantil. Si alguien se interponía en el camino del cártel, su solución era rápida y efectiva. El miedo y la violencia desenfrenaba. Era conocido por ejecutar actos brutales que aseguraban que las operaciones del cártel continuaran sin interrupciones. Algunos ejemplos incluyen la tortura de rivales y el uso de métodos particularmente crueles para enviar mensajes. En este contexto, los ninis, el grupo armado leal a el Panu, jugaba un papel crucial. Esta banda de sicarios no solo se encargaba de la seguridad de los chapitos, sino que también participaba en las operaciones más violentas para eliminar cualquier oposición. A menudo, sus acciones se dirigían tanto contra cárteles rivales como contra civiles que desafortunadamente se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Porque claro, en el mundo del narcotráfico, ¿qué importa un poco de daño colateral si el negocio sigue prosperando? La muerte de El Panu no es solo otro capítulo en la interminable novela del narcotráfico mexicano. Es un terremoto que sacude los cimientos del cártel de Sinaloa. Porque cuando uno de los hombres más cercanos a Iván Guzmán cae, las implicaciones van mucho más allá de los ajusticiamientos habituales. El papel de El Panu como jefe de seguridad de los chapitos lo hacía indispensable, y su ausencia deja un vacío que, por supuesto, no será llenado por un simple recluta novato. Con su muerte, los chapitos pierden no solo a un sicario de confianza, sino a alguien que era esencial para coordinar las operaciones más delicadas, desde el tráfico de fentanilo hasta la protección territorial. Ahora las preguntas abundan, ¿quién asumirá ese rol? ¿Qué significa esto para la frágil estabilidad dentro del cártel? En un entorno donde la lealtad es tan valiosa como efímera, la caída de El Panu podría abrir las puertas a más traiciones, o peor aún, a una mayor fragmentación interna. La muerte de El Panu es un recordatorio brutal de cómo incluso las figuras más temidas del narcotráfico tienen un final abrupto. Su ascenso meteórico dentro de los chapitos lo llevó a ser uno de los hombres más poderosos en la organización, solo para encontrarse al final como muchos otros antes que él, abatido en una guerra interna que parece no tener fin. Su legado? Violencia, lealtad inquebrantable, o casi, y una larga lista de enemigos. Su recompensa? Bueno, parece que el destino no tiene demasiada paciencia con los leales del cártel. Ahora, los chapitos enfrentan la complicada tarea de llenar el vacío que deja El Panu. ¿Quién tomará el control de la seguridad de Iván Guzmán? ¿Qué tan rápido podrán recuperarse de este golpe? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. En el cártel de Sinaloa, el trono siempre está en juego, y las caídas, aunque previsibles, nunca dejan de sorprender. Si te interesa seguir al tanto de cómo se desarrolla esta guerra interna, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para más contenido sobre la actualidad del narcotráfico en México.